A sólo horas, ¿no?, de conmemorarse los 50 años del golpe de Estado, es claro que ya no habrá un acuerdo político transversal como pretendía el presidente Boric. ¿Cómo llegamos a este cuadro tan polarizado? ¿Cuáles son los aprendizajes de estos meses? ¿Por qué este aniversario es especial? Todo eso y más junto a Axel Callis. ¿Cómo estás, Axel, querido? Aquí. ¿Qué significa eso? ¿Aporta? Espeso el ambiente, por favor. Muy espeso, muy espeso. No sé si eléctrico, me gusta más tu definición, fíjate, espeso. Sí, es como más sureña, eléctrico, tóxico, todo el mundo lo ha tratado de poner, a mí me gusta esa palabra antigua, espeso, como denso. Oye, espeso, denso, y vamos con lo siguiente. Acabo de leer lo que estaba hablando el presidente, en una entrevista que está concediendo, donde ha dicho que se siente profundamente conmovido y orgulloso de esto que estamos viendo en imágenes, desde el haber participado, ser parte de la marcha, ¿no?, de la romería del cementerio general. ¿Cuál es la señal? Hay distintos palabras. A mí, personalmente, no me gusta. De hecho, estamos hablando de esto y no de la conmemoración. Entonces, es un elemento que, entre comillas, captura la atención y la agenda, y eso le saca el foco. Yo siempre tomo las mismas palabras que hice el presidente, hay que evitar el cargo. Paco, ¿te acuerdas cuando Lagos caminó en el 2003, puede haber sido? Esto es como lo contrario, meterlo en una manifestación poniendo en riesgo la seguridad. Ojo, él es el presidente. Y cuando se suma, es desconcertante, yo creo, para las personas que estamos acostumbrados a la política un poco más tradicional. Uno ve a los presidentes en los funerales, en Europa, cuando son temas como donde no hay posibilidad de establecer un protocolo o un orden. Cuando son temas de Estado, creo. Exactamente. Y yo sé que a mucha gente le puede parecer como que estoy con el pueblo. Yo creo que hay otras formas de estar con el pueblo y no necesariamente poniendo en riesgo ni haciendo gestos también. Yo me imagino, la cara de carabineros cuando lo ve, o sea, es complejo. Es difícil, es difícil de manejar eso. Bueno, vamos avanzando en los temas y en lo que teníamos preparado para hoy día. Ya hay actos conmemorativos, yo mostraba una velatón, ¿no?, que se está realizando en el frontis del Palacio de la Moneda. Mañana hay un desayuno, además, con presidentes que han llegado hasta nuestro país, se van a reunir con autoridades y hay otro tipo de actos. ¿Con qué ambiente político enfrentamos todo esto? ¿Lo enfrenta el presidente? Yo creo que este es un ambiente político que no está deseado por la moneda hace mucho rato. Yo creo que se le escapó. El diseño partió mal. Es un diseño que lo más probable es que haya estado pensando en otro Chile. En un Chile más del 2013, ¿te acuerdas? De los 40 años, los cómplices pasivos. Y por lo tanto, como se dice en el mundo de los estudios, la línea base con la cual partió, yo creo que era distinta. Hubo un triunfo del rechazo el año pasado que cambió el escenario y el triunfo de republicano cambió aún más el escenario político y el ánimo en la derecha. ¿Fue desdibujando la conmemoración de los 50 años del golpe? Sin ninguna duda en el diseño original que tenía el Palacio de la Moneda. Había tres ministros de Cultura, hoy día un delegado fallido. Al final, si nos hacemos el resumen, tenemos como único elemento, como se puede decir unitario, en la firma de los cuatro expresidentes, anónima, o sea, una firma sin acto. Y eso es una derrota desde el punto de vista del diseño del gobierno. Mira, de hecho, escuchemos lo que el presidente dijo en su momento respecto de lo que pretendía hacer, ¿no? Esto fue en medio de una visita que realizó a España en el mes de julio. Escuchemos. Un golpe de Estado es inaceptable. Eso yo diría que es una cosa. Y dos, que nada ni las diferencias más agudas justifican la violación de los derechos humanos. Nosotros vamos a invitar a todos los partidos políticos de Chile a firmar una declaración justamente en ese sentido. Ya no la firmó el Chile Bajo. Ni la oposición. O sea, no se puede anunciar en una gira. Eso ya fue ampliamente criticado. Yo creo que ahí partió un error grave. Porque eso se... O sea, esto se tendría que haber empezado a fraguar en enero de este año. Una declaración como la de la Araucanía. Muchos dijeron eso, como el acuerdo de paz o la comisión esta de paz. Estas cosas se cocinan a fuego lento, sole. Acá son 50 años de interpretaciones disímiles acerca de la misma época. Entonces esto había que haberlo cocinado con a fuego lento, muy conversado, para llegar a este momento con algo que debería haber sido muy mínimo en términos de documento, si se puede decir. Exacto. Ahora, si tú comparas el texto del presidente Gabriel Boric, propuesto por el presidente, y el texto del Chile Vamos, se parecen bastante. Hay sutileza en su lenguaje, que para algunos no será sutileza, que no dijo dictadura, que no dijo golpe militar, etc. Pero como en la base, podría haber sido un documento. O sea, claro, pero el problema es que el ánimo. Si al final lo que está... Hay un ánimo de no dar señales y también hay que decir que la derecha tradicional, Chile Vamos, se ha republicanizado bastante después de mayo. Entonces, ahí están como pisando huevos, viendo qué cosa le hace sentido y qué no. Y por lo tanto, esto debería haberse amarrado mucho antes que en los últimos dos meses. Oye, siempre me sigo preguntando lo mismo. ¿Y esto está acorde a lo que piensa la ciudadanía? Efectivamente, porque la pregunta es, ¿avanzamos 10 años o retrocedimos 10 años? Porque tú decías recién, pareciera que estamos como en la celebración, en la conmemoración, en la celebración de los 40 años. O sea, estamos más atrás que los 40 años. Si recordemos que Sebastián Piñera habló de los cómplices pasivos, de cerrar, en un minuto se pensaba que iba a cerrar Punta Peuco. Y al final, lo que tenemos ahora, el estado de ánimo, yo diría que es el peor desde la democracia. Bueno, de hecho, la última encuesta dice que el presidente Boric es quien más ha dividido a los chilenos en esta materia. Yo no sé si es su responsabilidad o no. Sí, ahí yo tengo un punto de vista distinto. Sí, yo también, porque es el ambiente. Claro, ahí era 62, 60, 59, era como muy parejo todo. Mira, conmemoración de los 50 años, revisemos estas cifras rápidamente. El país estará un poco los 50 años igual que siempre 56, o sea, con la misma visión, más desunido 38, más desunido 3. O sea, si pretendíamos haber unido, haber estado con una interpretación, a lo mejor, en lo básico, no lo logramos. Justificación, eso es lo más, para mí, lo más... Esto es lo más preocupante. Lo más preocupante, justificación del golpe, justificable, muy justificable, 32% en un pulso ciudadano. Claro, porque dice injustificable 43, pero el 32 sigue siendo alto, es decir, no se ha aprendido nada. No, y sobre todo porque eso termina la democracia, si ese es el tema. Y justificación, golpe de Estado, gobierno democrático, depende de las circunstancias. Esto es terrible. El valor de la democracia. Y cuando uno dice terrible, tiene que ver con el uso de la violencia como expresión de la lucha política, o de la... Acá hay que dialogar, dialogar, y la cultura tiene que ver mucho con lo que sucede en los colegios, con lo que sucede en educación cívica, en generar una cultura del diálogo y del entendimiento. Ahora, por suerte, Sole, todo esto está como a nivel de la política. Yo también creo. La crispación está a nivel de la política. Si uno baja al ciudadano común, estos temas tienden a estar mucho más diluidos. Sí, sí, imagínate. Y lo que importa ahí es la cotidianidad, el trabajo, la seguridad y todos los temas que ya conocemos. Y yo te diría que también mucho más templado, lo que estábamos recién en los comentarios que hacen las personas, ¿no? Frente al micrófono, ojalá mañana sea un día de mayor respeto, de mayor tranquilidad, como un día donde yo pueda salir a trabajar también. O sea, hay una cuestión que tiene que ver con la conmemoración de los 50 años. Pero sobre todo con la vida ciudadana que avanza y tiene que seguir. Y yo creo que entre los ciudadanos hay un ambiente más templado. Pero estamos claros que el clima político depende mucho de esto. O sea, en los 60 años, en 10 años más, no sabemos que vamos a estar. Ay, estaremos en 10 años más. Aquí yo no creo que estemos por lo menos a lo mejor ahí. No, vamos a estar vivos, sí, pero no sabemos si vamos a estar en esto. Exactamente. Axel, un millón de gracias. Buenas noches, Sole. ¡Gracias!